musicalmente hablando cuando uno en esta industria empieza uno a conocer que la gente identifique sobre todo los compañeros que generan la información de repente te llegan propuestas de entrevistas unas las atiendes de inmediato otras las haces esperar otra dices por el momento no puedo pero cuando recibí la propuesta que fue recibida apenas hace poco de entrevistar a Lea Aguirre se me hizo muy interesante le dije que me mandaran los links de tu música y me sorprendió lo que encontré bienvenida musicalmente hablando muchas gracias gracias por buscarnos porque tu agencia nos pidió que te entrevistamos y accedimos y más cuando vi tu contenido te voy a decir lo que percibí percibo una chica que sabe lo que quiere y hacia dónde va que no tiene nada de otro para poder subirse y presentarlo lo sentí que eres muy tú eres una chava sin ninguna otra pretensión que decir este soy yo y esta es mi música estoy en lo correcto si 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 porque tuve viendo varios videos tuyos en youtube tienes por ahí como cuatro son los que los que pude ver y este y eso me dijo dije a caray a ella no a ella no le importa que esté sonando a los demás ella dice esto es lo mío y me gusta o no me arriesgo pero esto soy yo si así fue mira que interesante que haya yo persiguido tal como como tú lo quieres entender por qué por qué no agarrar algo de los demás ok es mi siento que es mi carta de presentación ahora sí que es mi primer material y es precisamente lo que yo esperaba es llegar directamente a la gente que tenga que llegar sin estar como a la moda que está sonando para hacer algo que le llega a la masa si no yo yo creo mucho en ser fiel a lo que uno es algo que uno siente lo que uno piensa y bueno esta es la recopilación ahora sí que de canciones que marcaron la etapa de mi vida del 2013 al 2017 y se llama ambivalente ambivalente así es justo un diseño que me dicen que tú misma hiciste sí pero es diseñadora sí estudié diseño mira que padre sí me gusta involucrarme así al 100 en todo lo que hago y y tú sabes que siempre cuando como diriges a otras personas nunca te quedas como con la espinita de híjole es que no era como lo quería pero bueno se acercó entonces dije no si va a ser mi primer material si quiero estar muy involucrada y bueno aprovechando que estudié diseño pues ya yo le metí ahí mano y todo tiene un significado pero yo acabo de abrir el disco pero acabo de hacer un momento pero después de haber visto sus videos y escuchado sus canciones esto tiene un significado y eso lo apuesto yo voy a decir el mío es su vida amorosa en lo que representa lo bueno que le ha pasado y como lo mal que le ha ido probablemente la guitarra que se llama Sofía sí la música que es parte del complemento entre el amor en su vida y esto que yo lo interpretaría como a veces llueve y a veces no no las lágrimas que probablemente puedes haber derramado no sé y obviamente un pajarito pues la naturaleza algún otro significado tendrá pero a esto excepción de la golondrina es una golondrina ¿verdad? es un colibrí ah un colibrí perdóname este no soy muy bueno parecido a los pajaritos pero todo lo demás eso me dicen ok si más o menos si más o menos más o menos a ver te interpreta estuviste correcto en amor-desamor la guitarra, la música el paraguas con la lluvia es porque la mayoría de las canciones las escribí cuando estaba lloviendo ah mira si es cuando más me inspiro ok y el colibrí es como bueno yo me reflejo mucho en esa ave me gusta mucho, es mi ave preferida porque a pesar de de alguna manera son pequeños y la gente piensa que son como frágiles pero son unos guerreros entonces en épocas muy frías bajan su ellos mismos como que se adaptan al contexto al entorno que en el que se envuelven entonces creo que soy como un colibrí ah te adaptas si pero es ambivalente ah el disco es ambivalente ajá hay canciones que las escribí cuando yo las divido en canciones rosas y canciones este azules azules si son este como decías tu amor-desamor ajá pero si los complementas se hace el color morado ah que es el amor ah claro y pues por eso lo llamé ambivalente porque hay canciones que son como los dos sentimientos encontrados en una misma canción eso me encanta me encanta que todo tenga un porqué si eso es padre si siempre me gusta que me expliquen claro entonces dije ok ahí les va claro es que eso es padre porque la gente nada más lo abre y no a ver tiene un porqué y los colores justo los tiene aquí en su rostro así es que quieres que quiero quiero que la gente bueno ahí te va últimamente he recibido mensajitos de gente muy joven de no sé 15 17 años que encontraron mi música al azar en plataformas y los encontré en un momento difícil de su vida canciones que ellos sienten que es como un apoyo y es gente que a partir de ese momento empezó a ser como muy fiel conmigo y a apoyarme constantemente y estar ahí al pie del cañón quiero que la gente se identifique con lo que hago y de alguna manera hacer ese apoyo tú no te imaginas bueno al menos yo no me imaginaba que mi música de alguna forma podría ayudar a alguien en estado de depresión en no sé tú sabes el primer amor no que lo tienes a esa edad es muy fuerte y a lo mejor piensas que ya no vas a encontrar a nadie igual y en ese momento porque pues yo pasé por ahí no encontré como algo que me hiciera sentir mejor tuve que dejar pasar como el tiempo y aprendí así como por las malas y está padre que la gente tenga ese material y que lo escuche y que de alguna manera se sienta arropado quiero que la gente se identifique con lo que hago sin esperar si es un super hit y vendo millones de discos la verdad o sea yo realmente quiero que la gente se identifique con lo que hago y que de alguna manera le ayude quiere ser un puente si así es lo que ellos no pueden decir que lo digan que lo encuentren ahí cuando estaba viendo tus videos lo primero que pensaba es la gente es cruel cuando te escuchen va a decir ah es otra chavita que canta otra fulana sultana mengana perengana pero va a encontrar algo porque tienes algo que se llama ingenuidad ok es lo que yo escuché yo escuché mucha ingenuidad no en tu música sino en la frescura de lo que tienes que es muy natural y que no es una pose ok a eso lo que yo me refiero yo te escuchaba ahorita que estábamos estábamos en el contexto de la otra entrevista ahorita que estábamos antes y eres natural o sea me imagino que te pones una guitarra y eres exactamente igual si no hay ningún tipo de máscara ni nada por el estilo si y eso a veces se identifica luego y a veces la gente tarda para percibirlo claro no porque el main tiene otra cosa y el main ese es lo que se fijan ese es lo que ven y tú eres una artista independiente no que eso es probablemente la lucha que vas a tener estás consciente sí estoy consciente pero vaya no sé como que confío tengo una confianza que hace dos años no tenía ya sí la gente que se ha acercado un poco más a mí y la gente como te digo que me envía esos mensajes que a veces son cartas bien largas que digo guau o sea nunca hubiera imaginado que con una canción pude hacer sentir bien o mejor a otra persona entonces me gusta siempre estar como cerca de la gente que que escucha mi música creo que para mí es una ventaja y también para ellos porque hay apoyo mutuo claro entonces yo siempre contesto en mis redes sociales los mensajes yo no dejo que nadie haga nada en mis redes siempre yo las manejo así me tardé los siglos en contestar siempre contesto todo yo hace poco una chica de Perú hizo un club de fans allá y estoy teniendo mucho apoyo allá en Sudamérica entonces está padre está muy padre y más porque hicieron como un grupo de whatsapp entonces también ahí estoy yo entonces siempre estamos como en contacto si no me gusta como ok que nada más escuche la música y va o sea hay gente que realmente quiere conocerme y si estoy abierta a eso está padre dos cosas para terminar una no son tantas canciones usualmente yo la gente la peor pregunta ¿cuál que la gente te gusta más? nada dejo a mí no me gusta yo lo que te diría es ¿cuál recomiendas? ¿cuál de tus canciones recomiendas? para que conozcan más de inmediato a Ale Aguirre ok ¿en cuál te van a percibir? ¿en cuál te van a sentir? ¿con cuál se van a cachar? nada puedo hacer con nada puedo hacer sí nada puedo hacer ¿ya están las plataformas digitales? sí ¿está el video lírico? ¿no está el video? no está el video ese no fue sencillo porque es una canción más personal más personal sí de hecho fue la primera canción esa la escribí en 2013 ya entonces ahí fue como la primera vez que experimenté esa onda de escribir una canción de mi autoría y ponerla en música y darla a conocer y es la que te abre el camino sí entonces recuerden nada puedo hacer esa es de acá esa es de acá la otra ¿cómo naces en la música? ¿cómo? tus papás son músicos tú eres música o eres bastante música y estás en tus canciones de música ¿cómo? no fue muy curioso yo tomaba la música como hobby ya empecé a tocar la guitarra me regalaron una guitarra en mi cumpleaños número 16 que no era Sofía ajá sí no era Sofía no tenía el nombre de hecho no tiene nombre ya yo no quería aprender a tocar la guitarra yo quería el piano ya entonces yo cantaba desde pequeñita pero no tocaba ningún instrumento en la prepa me metí a una escuela con especialidad en arte y humanidades fue donde empecé a incursionar un poquito más en la onda musical y me dieron a elegir si quería aprender piano o guitarra y dije no pues guitarra va me fui a la guitarra me regalaron una guitarra soy zurda entonces aprendí a tocarla con las cuerdas al revés ajá entonces en youtube en verdad yo he aprendido un montón de cosas y entre ellas fue tocar la guitarra, cambiarle las cuerdas, los acordes todo, todo, todo lo que sea de guitarra lo aprendí en youtube ¿tienes titula en youtube? sí y autodidacta completamente en ese sentido y pues así empecé a los 16 subí mi primer cover en youtube ahora sí que youtube, youtube, youtube y bueno hace poquito un cover que hice en Soe se hizo viral y ahí empecé, la gente me empezó a pedir mi música y sabes que yo tocaba covers para como esconderme un poquito no me gustaba así como decir tanto lo que yo sentía y dije pues voy a hacer covers como para maquillar ahí la situación y bueno ya cuando empezaron a pedir música oye que onda con tu música, queremos escuchar algo tuyo entonces fue cuando me animé a publicar Ambivalente ¿tienes? de Chihuahua a Chihuahua Chihuahua, mira normalmente las de Chihuahua son ¿no? muy altas ¿no? sí, yo soy chiquita y hago un perrito de Chihuahua yo soy pequeña sí lo que se me hace es en cualquier lugar menos Chihuahua sí qué interesante muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a estar muy pendientes de tu música de que Ambivalente se vuelva también viral ¿ya está en tus redes? sí ya, en lo bien presente público sí, en todas las redes me encuentro en como Ale Aguirre MX en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y ya en todas sí, en todas Ale Aguirre Ale Aguirre MX pues queremos platicar contigo igualmente gracias por el disco y por tu música y por ser tan ingenua, tan pura, tan meta porque eso es lo que dice tu música qué bueno fíjate, eres la primera persona que me lo dice sin poses muchas gracias a ti Musicalmente Hablando recuerden lo que siempre les dije si conocen a alguien que no guste de la música tenga cuidado algo es cómodo ah bueno y sí gracias Musicalmente Hablando